¡Adiós! 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 yn Créc license el campeonato oficladım del campeonato festг de Camping ¡Adiós! 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 ¡Date vuelta, mi amor! No te vuelvas, no te vuelvas. Ahí. ¿Cómo estás? ¡Guanamá! ¡Guatemala! ¡Guadalabén! ¡Movimiento, nena! ¡Movimiento! Ya vamos a hacer un concurso y vamos a reventar, ¿ok? A los pies y a los pies. ¡Masí ya te dije! 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 ¡Movente, mamita! ¡Movente, mamita! ¡Movente! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Qué bárbara esta niña! ¡Qué bárbara! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Eso, mamacita! ¡Movimiento, negra! ¡Movimiento! ¡Eh! Ya siento que te amo Así también papayito Ya siento que te encuentras Dura y dura Te puedo ganar Si fuera la crítica No te preocupes Dame la mano Tranquilo Suena Suena la cordillona Suena Suena la cordillona Suena Suena la cordillona Bambi ¡Suscríbete! ¡Una luz a los salvadoreños! ¡Hijo de luz en la ruta! ¡Oiga, amigos! ¡Oiga, amigos! ¡Oiga, amigos! ¡Oiga, amigos! ¡Oiga, amigos! ¡Oiga! ¡En la ruta! ¡Hay más proteger! ¡Viva el Caminador de Saúl! ¡Viva el Caminador! ¡Vaya, venga pronto! ¡Y no aplauden los regalos, tíguese!